Si tú sientes en la sangre de tus penas, la nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueño y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatrices de momentos de dicha y pasión Están matando tus años, ya perdiste tu espantón, ahora vive recordando que yo fui tu gran mamón Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar, momentos que no viviste y que nunca volverán Si tú sientes en la sangre de tus penas, la nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueño y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatrices de momentos de dicha y pasión Te están matando tus años, ya perdiste tu espantón, ahora vive recordando que yo fui tu gran mamón Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar, momentos que no viviste y que nunca volverán Te están matando tus años, ya perdiste tu espantnahmen Pero ahora llegaste a otro momento tan feliz, es decir, que nunca volverá a hacer Tienes en mí, el momento que no viviste, hoy los quieres recordar, momentos que no viviste y que no ven Solo quedan matando tus años, ya perdiste tu espantones ¡Suscríbete al canal!